Hola, yo soy Daniel Malfanti Brau, soy del Centro Itamarubo Dive y somos los líderes de este proyecto científico que estamos realizando y en el cual tenemos el honor de tener a nuestro biólogo Rigoberto Moreno, que a continuación va a explicar qué es lo que vamos a realizar aquí investigando la maravillosa isla de Rapanui. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Rigoberto Moreno Mendoza, soy biólogo marino mexicano y actualmente nos encontramos en Rapanui para iniciar un proyecto de investigación que tiene como objetivo conocer cómo se distribuyen los peces a lo largo de un gradiente batimétrico, es decir, a través de la profundidad. Bien, a manera de introducción vamos a partir con explicar qué es un arrecife de coral. Primero que nada, los arrecifes de coral son ecosistemas que se encuentran distribuidos a nivel global, es decir, en todo el mundo y que presentan una distribución netamente tropical. Estos arrecifes de coral son ecosistemas altamente importantes debido a que albergan una gran biodiversidad marina que incluye peces, corales, esponjas, cangrejos, asidias, erizos de mar, pepinos, entre otros organismos. Cabe mencionar que los arrecifes de coral, a pesar de que albergan al menos el 25% de las especies marinas, sólo ocupan el 0,2% de la superficie total oceánica, es decir, que en una pequeña unidad de terreno se encuentra el 25% de las especies marinas que conocemos hasta el momento. Los ecosistemas arrecifales coralinos, además del número de especies y la gran biodiversidad que alberga, nos proveen de servicios ecosistémicos que son fundamentales para el desarrollo de las comunidades que viven asociadas a estos ecosistemas. Por ejemplo, alrededor de 500 millones de habitantes se ven beneficiados de manera directa o indirecta por la presencia de estos ecosistemas. Esto se traduce en aproximadamente 375 billones de dólares a través de diferentes actividades como el turismo, la pesca y la protección costera. Cabe mencionar que estos arrecifes se encuentran amenazados por diferentes reacciones de origen antropogénico, como ellas el incremento del dióxido de carbono a la atmósfera que es absorbida en el océano y que genera un incremento en el pH. Haciendo que los organismos que generan un exoesqueleto de carbonato de calcio, como en este caso los corales, queden más débiles y presenten una mayor vulnerabilidad a la fragmentación. Adicionalmente, también tenemos que la sobrepesca es una de las principales amenazas a la biodiversidad marina, así como la introducción de especies no nativas, es decir, especies que han sido introducidas de manera artificial y que no se distribuían de manera natural en una determinada área, ecosistema o región. Y finalmente, los arrecifes de coral están presentando una serie de enfermedades generadas por bacterias, otras algunas se encuentran todavía desconocen el origen de estas bacterias. Y por último, tenemos que el incremento en la temperatura superficial del mar va generando un estrés térmico, lo que va ocasionando una mortalidad masiva, o también conocida como blanqueamiento del coral. Si nosotros perdemos estos importantes ecosistemas, las diferentes actividades asociadas y el bienestar de las comunidades costeras también se verán sumamente afectados. Los arrecifes de coral se pueden clasificar de acuerdo a su profundidad en arrecifes someros, que consisten en todos estos arrecifes que llegan hasta los 30 metros de profundidad, y los arrecifes mesofóticos. Los arrecifes mesofóticos son todos aquellos que se encuentran por debajo de los 30 metros de profundidad y hasta los 150 metros. De acuerdo a la clasificación propuesta por Rocha y colaboradores en el 2018, los arrecifes mesofóticos pueden subdividirse o clasificarse en arrecife mesofótico superior, que abarca de los 30 metros hasta los 60 metros de profundidad, el mesofótico medio, que abarca de los 60 metros hasta los 90 metros de profundidad, y finalmente el mesofótico inferior inferior abarca desde los 90 metros de profundidad hasta los 150 metros aproximadamente. La importancia de estudiar los arrecifes mesofóticos radica en que son ecosistemas que no han sido lo suficientemente explorados, por lo que albergan una diversidad biológica desconocida hasta el momento. El mesofótico superior abarca hasta los 150 metros de profundidad aproximadamente. La importancia de estudiar los arrecifes mesofóticos radica en que presentan una biodiversidad que no ha sido explorada lo suficiente, además de ser potencialmente una zona de refugio, guardería y alimentación que provea de individuos a los arrecifes de menor profundidad. Dado que, como los arrecifes someros se encuentran más expuestos a efectos y perturbaciones de origen natural, los arrecifes refugio para mantener un estado de salud óptimo y que las funciones del ecosistema no se vean sumamente alteradas. En la siguiente figura nosotros podemos observar cómo cambia o qué tan diferentes son las comunidades de peces a lo largo de un gradiente de profundidad. Por ejemplo, si nosotros comparamos cómo cambia la estructura de la comunidad en ese gradiente de profundidad, podemos observar que en los arrecifes someros, es decir, hasta los 30 metros, con respecto al mesofótico superior, la comunidad es diferente entre un 86% hasta un 96%. Si nosotros comparamos esta diversidad entre la parte somera y el mesofótico medio, podemos observar que la comunidad difiere en un 99%. Y si nosotros comparamos las especies de peces que se encuentran presentes a los 30 metros con el mesofótico inferior o hasta los 150 metros, podemos observar que las comunidades son prácticamente o totalmente diferentes. Nuevamente, ahí radica la importancia de conocer la biodiversidad marina asociado a estos arrecifes profundos. El objetivo general de este proyecto consiste en evaluar las comunidades de peces arrecifales y determinar si existe una variabilidad en el número de especies presentes, su diversidad y las funciones que realizan en el ecosistema a través de un gradiente de profundidad que va de los 0 a los 45 metros de profundidad. El área de estudio es, como les mencioné anteriormente, Rapanui. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué esta isla? Bien, se eligió Rapanui debido a que presenta una diversidad biológica particular con un alto endemismo. Aproximadamente el 21% de las especies de peces presentes en la isla son endémicas de este lugar. Es decir, que solo se encuentran en Rapanui. Adicionalmente, la isla se encuentra aislada, por lo tanto ha generado procesos ecológicos, evolutivos y geológicos diferentes a otras islas pertenecientes a la Polinesia. Y finalmente, esta isla también presenta diferentes presiones antropogénicas de diferente magnitud o intensidad. Por lo tanto, la hace perfecta para evaluar este tipo de comunidades, siendo un laboratorio natural sumamente importante para el conocimiento de la biodiversidad. De la isla, la podemos determinar por la longitud total que va desde el hocico hasta la cola. Para esto, nosotros vamos a apuntar las especies que vemos, su tamaño, en unas tablillas sumergibles para posteriormente ser analizadas. En la siguiente diapositiva, ustedes van a observar cómo hacemos esta investigación con unos videos que hemos realizado en la isla, para que puedan tener una idea del tipo de trabajo que estamos realizando en los arrecifes coralinos de Rapanui. Muchas gracias. 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 Gracias.